Bueno Bruno, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Sergio? Muchas gracias. Nos cuenta por favor esto, lo del nuevo égido municipal de Villezardino. ¿Es así? En parte es así. En verdad lo que se aprobó fue el nuevo radio de prestación de servicios municipales. Lo aprueba la legislatura de la provincia. Y bueno, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en la aprobación, en la expansión a nivel municipal del radio de prestación de servicios. La provincia, el égido es mucho más grande, abarca también unas zonas rurales que dependen de la provincia. La provincia, digamos, estaría cediendo al municipio estas zonas rurales. Pasarían a ser zonas urbanas municipales con todas las legislaciones y prestaciones municipales. O sea, son lugares para que se ubique la gente, todo lo que era la punilla, diferentes sectores del camino artesano, diferentes sectores, muchos barrios afectó esto. Se ha ido expandiendo y pasarían a ser radio urbano. Ya están urbanizados hace muchos años, pero todavía siguen figurando como zonas rurales de la provincia. Bien, ¿me puede ampliar un poco más esto? Porque es importante lo que está contando, de los nuevos centros, digamos. Exactamente, es muy importante. Son muchísimas parcelas y lotes en toda la localidad que van a verse beneficiados a partir de ahora. Se va a ir legislando sobre estos lugares. Va a hacer toda dependencia municipal. El código de edificación, diferentes jurisdicciones. La gente a veces no toma dimensión de esto, lo que es la recolección de residuos. Para tener una idea que barrios que no carecían de esta recolección, van a tener verse beneficiados. Un montón de servicios que a partir de ahora se van a ir regulando, obviamente, paulatinamente. No va a ser de un día para el otro. Pero se va a legislar primero del Consejo Deliberante Municipal para ir avanzando con esto. Bien, o sea que tienen que ir al Consejo Deliberante de este proyecto. Esto ya está aprobado, digamos, por el Consejo y por la provincia. Ahora hay que ir viendo cómo se regulariza y se va regulando todo esto. Esto que, bueno, va a llevar un par de años, obviamente, pero va a ir paulatinamente. Por ejemplo, algo para que la gente entienda, la recolección de residuos. Bueno, cómo se implementan estos lugares que ahora son zonas urbanas. Claro. ¿Alguno de estos servicios se estaban brindando ya? Indirectamente en algunos servicios, por ejemplo, mantenimiento de ciertas calles, mantenimiento de cierta infraestructura. También lo que he alumbrado, ciertos servicios se han brindado. Recolección de residuos a veces indirectas. Por ejemplo, solo teníamos un sexto de residuos que los vecinos iban y la MUNI retiraba una vez por semana en estos lugares. Pero, bueno, ahora ya se puede regularizar de otra manera y brindar un servicio acorde a lo que son los lugares que han crecido, que ya no son más zonas rurales hace décadas, son zonas urbanas. A veces estamos muy cerca del centro y no se podía entender por qué todavía seguía perteneciendo a ser una zona rural. El pueblo creció muy rápido y sostenido durante las últimas décadas. Bueno, un poco esto marca ese crecimiento. EPEC me imagino que en un futuro va a tener que tender más redes eléctricas. Todos los servicios, digamos, públicos, EPEC, ECOGAS, lo que es el servicio de cloacas también. Por eso hemos trabajado en estos años en diferentes áreas que no son servicios municipales, son servicios de la provincia o de cooperativas. Van a tener que ir acompañando también este crecimiento. La municipalidad brinda el servicio de agua y, bueno, diferente a otros servicios, ¿no? De alumbrado, recolección de residuos, etc. Pero en lo que es el servicio de agua también se ha ido acompañando con inversiones este crecimiento en estos barrios. Bruno, ¿qué es tan importante esto para el habitante de Yardino? Es muy importante para el habitante y para la localidad ya que permite en estos sectores que antes no se podía mantener un cierto poder de policía y de orden y de ordenamiento también territorial sobre estos sectores que carecían hasta hace poco, digamos, dependían de la provincia y del municipio, para ser claro. Bien, Bruno, cambiando de tema, seguramente novedades siempre en obras públicas. Sabemos que avanza el tema ahí en el polideportivo también. Sí, en el polideportivo un trabajo en conjunto que venimos haciendo con la comisión del CABU muy importante. Se viene trabajando también ahí con todos los arreglos en la parte exterior de lo que es el CABU en estos momentos. Se han instalado ocho puertas que han sido adquiridas por la comisión del CABU. Se está haciendo todo un trabajo en los parrilleros totalmente nuevos, una expansión de la plataforma ahí. Se hizo todo un sistema de cloacas, pozos, cámaras sépticas que estaban muy peligrosos en el lugar. Son obras que no se ven, pero bueno, eran muy necesarias, nunca han estado, está muy peligrosa, digamos, y se ha tomado la iniciativa en esto. Obviamente queda bajo tierra, pero es una obra importante también que el sistema de baño y de vestuario cuente con pozos y cámaras sépticas también en el lugar, con toda la seguridad que corresponde. También se están haciendo todos los revoques externos y se han hecho trabajo en techo y en nivel estructural muy importante en todo lo que son las instalaciones. Bruno, retomaron ya las tareas en la Avenida San Martín, una obra que ustedes estaban esperando sin tiempo. Sí, una obra muy importante, muy esperada por la localidad, la columna vertebral de nuestro pueblo, la Avenida San Martín. Estamos avanzando con el hormigonado de lo que es la etapa de la calle San Pedro hasta la calle Duranno. Una extensión y una obra muy importante en esta avenida que nos va a permitir también disminuir toda la erosión hídrica, el ingreso al Camino del Artesano, embellecer todo este lugar que, bueno, es muy visitado no solamente por turistas, sino muy transitado por todos los vecinos de estos barrios. Qué bueno, buenísimo. ¿Y el tema de Cordón Cuneta? Cordón Cuneta venimos avanzando también muy sostenido en diferentes puntos de la localidad. Estamos por hacer alguna intervención en algunos espacios verdes en la próxima semana. Hemos concluido lo que fue el centro de jubilado, el colegio IP de Micono en el verano y vamos a avanzar en lo que es una obra de Cordón Cuneta, en lo que está el Boulevard La Cañada. También estamos avanzando ahí. Así que, bueno, venimos trabajando muy fuerte también en esto para mantener este tipo de obra y acompañar el crecimiento de la localidad. Bruno, hace años anteriores habían invertido a la municipalidad en vehículos municipales, maquinaria y demás. ¿Cómo están en ese tema? Sí, el pueblo va creciendo. Tenemos que ir sumando todavía un staff mucho mayor. Tenemos planificado sumar algunos camiones también a la flota municipal. No contamos con una gran flota municipal hasta el momento. Hemos incorporado pala, motoniveladora, cero kilómetros, boca, cero kilómetros, camiones de residuos cero kilómetros. Pero el pueblo sigue creciendo y tenemos que acompañarlo con estas inversiones a mediano y largo plazo también. Así que, bueno, esperamos tener las posibilidades. Estamos haciendo gestiones también a nivel provincial para ver si podemos entrar en algún mecanismo también de crediticio para poder hacerlo. Por último, Bruno, el tema de reciclado o reciclación de residuos, ¿cómo marcha ese tema? Reciclado marcha muy bien. Está a cargo del ingeniero Gabriel Farrí, que viene haciendo un trabajo muy bueno y muy fuerte en lo que es este tema. Se han hecho ventas también de material diferenciado en las anteriores semanas. Así que, bueno, también felicitarlo a todo el personal del TRUX, que viene haciendo un trabajo que no se ve, que es un trabajo complejo y a veces no es tan grato como todo el mundo piensa. Por eso le pedimos la clasificación diferenciada, creo que si no se sumen, se va a implementar por estos temas una clasificación de lo que es plástico. Se va a implementar en lo que es el barrio Villa Gloria, Quimbalete, Santa Cecilia y Sector Centro. El ingeniero Farrí lo va a poder explicar un poco más, pero en la próxima semana vamos a estar implementando una vez por semana la clasificación de residuos. Va a pasar un camión, va a buscar los plásticos, sean botellas plásticas, plástico inyectado, reposera, todo el balde roto, todo lo que sea plástico. Lo pueden sacar los vecinos de Quimbalete, en esta primera etapa, Villa Gloria, Santa Cecilia y Sector. Esto va a ser el jueves 5, así que bueno. Ah, ya hay fecha. Ya hay fecha, ya lo tenemos implementado, ya va a ser por la mañana. Así le pedimos a todos los vecinos también que se sumen. El ingeniero Farrí le va a poder explicar un poco más, pero a priori esto, así que bueno, es muy importante para la localidad y felicitarlo también por su trabajo.